En el mundo que describe Ray Bradbury en su novela Fahrenheit 451, los libros están prohibidos. Sin embargo, hay personas que los defienden y lo hacen aprendiéndose cada una de ellas un libro. Esto es ficción, sí, pero es un hecho que todavía se destruyen o censuran libros. Pues bien, con el proyecto Fahrenheit 451 hemos hecho reales a las personas libro de la mítica ficción de Bradbury. Nació como un gesto simbólico de resistencia democrática, de apuesta por la cultura, pero ya conoceréis lo que el proyecto de las personas libro puede aportar a cada persona y a su comunidad. De hecho, trabaja en los campos social, cultural y educativo, ya que tiene una enorme capacidad de adaptación, porque su objetivo es llegar a todas las personas para que puedan encontrarse en los libros, aunque estén en las zonas más reconditas. Así pues, nuestro proyecto es un movimiento que busca el encuentro entre las personas y lo hace a través de los libros. Por supuesto, nadie tiene que aprenderse un libro entero como sucede en la ficción, pero sí puede memorizar y narrar esas palabras que le han llegado cuando estaba leyendo, como si le dijeran algo que tiene que ver con su vida, con sus deseos, con sus temores, con sus dudas. Es lo que ha hecho esta joven persona libro. Os muestro solo un fragmento. Me contaron cuentos donde los buenos ganaban y los malos morían, por eso nunca temí por mi vida. Un día mi madre me dijo, ya eres toda una mujer, y vi miedo donde siempre quise ver orgullo. Nunca he vuelto a sentir más algo. Me llamaron a filas de un ejército de princesas mudas y me adiestraron para no revolverme ni siquiera en la tumba, pero he decidido luchar. Y ojalá nunca hubiera necesitado hacerlo, pero lucho, lucho incluso más de lo que mi abuela reza cada noche que llego tarde a casa. La falda larga, la boca cerrada y los ojos abiertos, mi niña, y estarás bien, o al menos, viva. He cerrado tanto la boca, he apretado tanto los dientes, he abierto tanto los ojos que se me han clavado las pupilas miles de cadáveres. Negarlo es ensuciarse las manos y estáis con la sangre al cuello. Vuestros hijos no harán pie, vuestras hijas se ahogarán. Esto no es un poema, es un grito. Y es que todas las personas en algún momento encontramos en un libro algo que nos llega, que nos toca. Pero quiero hablaros de la red de bibliotecas amigas de las personas libro, así que me dirijo a las personas que trabajáis en las bibliotecas porque vuestro trabajo es esencial. Hoy es esencial mantener vivas y vitales a las bibliotecas públicas porque son una herramienta imprescindible para el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática. Por esta razón el proyecto Fahrenheit 451 se pone totalmente al servicio de las bibliotecas y para ello hemos creado una herramienta, la red de bibliotecas amigas de las personas libro. El objetivo es que os ayude a organizar diferentes variantes en vuestra biblioteca. Mujeres libro, jóvenes personas libro, familias libro, personas libro de poesía, personas libro LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas variantes y hasta podéis crear las vuestras para estimular la participación de la población en ellas. Pero lo más precioso sería que las crearan las personas libro de vuestras bibliotecas porque el objetivo es que esta red sirva para poner en contacto diferentes iniciativas de personas libro de todo el mundo. La idea de una sola persona debería poder llegar a personas de todo el mundo a través de las bibliotecas amigas. Esta red es una herramienta que se sirve de una página web que ha de funcionar con enorme eficacia y precisión para poner en contacto a bibliotecas de todo Europa, de todo el mundo. La dirección general del libro, el cómic y la lectura ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Carboneras para crear este sitio web y aquí estamos para compartirlo con todas las bibliotecas públicas. Me gustaría hablaros de la lectura vinculada o palabras de chocolate fundido y hasta de la carta de Europa, nuestro manifiesto para reivindicar la lectura como un derecho que está en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. ¿Queréis que la vuestra sea una biblioteca amiga de las personas libro? Ya ves que tontería. Me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribirle a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes, me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre.